Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta el corazón Porque se siente re a toda mecha Cuando me empujo el tercer jalón Tomando copas se van las penas Y la tristeza viene el amor Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón Y en cada cruda siento la muerte Que ella me lleva para el panteón Pero de a ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer jalón En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalo Hay cangositas se ven las calles Que hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Y así borracho la pasaré Vengan botellas no me abandone Que ya muy poco les duraré Y en cada cruda siento la muerte Que ella me lleva para el panteón Pero de a ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer jalón Y estén los tres jalón Algo de a ratos me rio de verla Cuando me pillo el tercer jalón Gracias por ver el video.